¿Qué restricciones en torno al coronavirus hay en España? ¿Qué restricciones hay en Polonia? Me gustaría que habláramos un poquito de eso, ¿no? Pues ahora dime, ¿cuáles franjas de edad se pueden vacunar? Ahora están vacunando, creo, la franja de edad de entre los 50 y 60 años actualmente, porque vacunaron a los que son los mayores y a la gente que trabaja de cara al público. Entonces creo que están ahora con los de 50, 60 años. Sí, aquí en Polonia los mayores ya se habían vacunado, ¿no? No sé, la gente de tal edad como has dicho, ¿no? Pues ya, y ahora por lo que sé, ya pueden estar escribiéndose, ¿no? En vacunarse, no sé, la gente de edad, no sé, entre 30, 40 años incluso. Incluso que simplemente lo suficiente es que alguien sea adulto, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi amigo que ya tengo cumplido 18 años puede inscribirse, ¿no? Y ya dentro de poco puede que se pueda vacunarse, ¿no? Pues así, pues sí, pues sí, pues me parece que eso va un poquito más rápido que en España, ¿no? Sí, aquí entonces no va muy rápido, ¿no? Porque sé que hay gente vacunada con mi edad, pero porque trabajan de cara al público, ¿no? Porque les toque. Ya, pillo, pillo, pillo. Ya aquí en Polonia los mayores, no sé, como todas las abuelas, mis abuelas, ¿no? Ya se han vacunado, ¿no? Y no sé, y eso hace mucho tiempo, hace tres semanas, incluso cuatro, ¿no? Creo, pues algo así. Pues sí, pues sin duda eso va aquí un poco más rápido, o sea, esperaba que eso en España fuese más rápido, ¿no? Pues no, pues estaba equivocado. No sé, en otras comunidades, a lo mejor aquí en, claro, quizá en Madrid es distinto a otras comunidades, en Madrid hay mucha más gente. A lo mejor en Valladolid o en Segovia sí que van por la franja de 40 años ya. Pero aquí en Madrid va por la que te digo, 50. Ah, vale, porque sí, porque en España, por lo que sé, sí, de hecho, eso es dependiente de las regiones. Aquí en Polonia, todo es, digamos, federal, que pues todas las regiones tienen las mismas restricciones, tienen los mismos derechos, lo mismo todo, ¿no? Claro, claro, sí. No, de hecho aquí no, aquí ahora en relación a las restricciones es distinto también. Por ejemplo, en Madrid ahora no hay toque de queda. O sea, puedo salir por la noche si quiero a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, puedo estar en la calle. Y sé que hay comunidades que sí que las tienen. Castilla y León creo que sí que tiene, bueno, no estoy seguro, pero creo que sí tiene. Y en torno a la vuelta a las escuelas, ¿cómo es así? ¿Cómo es eso? Es que realmente los niños estaban yendo ya a la escuela, realmente. Sí, lo único que lo hacían como por grupos. Un día iban unos, otro día iban otros. Pues sí, pues eso aquí se llama como un tribo de híbrida. Y en Polonia eso va a ser, pues en varios días, ¿no? Que sabes, yo por ejemplo, yo tengo mi plan, ¿no? Ya tengo mi horario, que desde el 15, desde el 15 de mayo, pues tendremos que volver a la escuela, ¿no? Y sabes, pero no, desde el 15 de mayo, sabes, tendremos, seguiremos teniendo las clases en líneas, ¿no? Y luego, después de una semana de las clases en líneas, volveremos físicamente a la escuela, ¿no? Y sí, desde el 24 de mayo, ya todo el tiempo, hasta el fin del año académico, iremos yendo a la escuela físicamente, ¿no? Pues acabaremos yendo físicamente, ¿no? Ya, tú me dijiste que querías ir físicamente, ¿no? En ese sentido, pero... Sí, ya quiero encontrarme con la gente, ¿no? Pues no quiero pasar todos los días en la casa, siendo como ahora delante del ordenador, ¿no? Pues sí, me gustaría, sí, espabilarme un poquito, digamos, ¿no? Ya, exactamente. Y respecto de restricciones, ¿los bares o restaurantes los tenéis abiertos ya o todavía siguen sin estar abiertos? Ya aún siguen estando cerrados, ¿no? Pues se puede pedir algo para llevar, pero por lo que sé, dentro no se puede sentarse, ¿no? Todo el rato no se puede, no sé cuándo van a cancelar esas restricciones, ¿no? Aún no sé. Es que realmente el gobierno en Polonia, algunos dicen que algunos decían, ya no dicen, creo, pero antes decían mucho que el gobierno se le iba a la olla, ¿no? Que, ¿sabes? Ya no sabían las restricciones introducir y que no. Y, ¿sabes? Algunos incluso decían, se leían de que el gobierno iba a sortar las restricciones introducir, que eliminar y etcétera, ¿no? Pero, ¿sabes? No sé, una semana, no sé, los restaurantes estaban abiertos, abiertos, ¿no? Abiertos. Luego, no sé, los fines estaban abiertos, luego los cerraron, luego volvieron a abrirlo y así todo el rato, ¿no? Pero ahora ya no es así, ¿no? ¿No ha habido manifestaciones? ¿Sí? Sí, sí. ¿Había manifestaciones? ¿Por parte de los camareros o de los propietarios de bares o esas cosas? Manifestaciones, digamos, no. ¿Qué sabes? Mucha gente se quejaba en eso, que no podía trabajar, ¿no? No podía currar, ganar ganas de la vida, ¿no? Pero en las calles, no. Por lo que si no, no había ninguna manifestación, vale, pues, estaban, ¿no? Pero no en torno al coronavirus, en torno a la prohibición de abortar, ¿no? Eso sí, pero en torno al coronavirus no había ninguna manifestación, ¿no? No, vale, pues, como te digo, mucha gente se quejaba especialmente en internet, ¿no? Más allí. Pero físicamente en las calles ni gritaban, ni salían, ¿no? Pero es a lo que te voy, que aquí es que hubo quejas como manifestaciones por parte de los propietarios de los bares cuando en el periodo que los tuvieron cerrados, porque, claro, no recibían ayudas y tampoco tenían permitido abrir, ¿no? Entonces, obviamente, esta gente se empezó a quejar, como era, ¿de qué vivimos, no? Tenemos que comer. Entonces, por eso digo que, y fue un periodo relativamente corto, digamos, por eso digo que en Polonia, desde que me dijisteis que, porque tengo otro chico también de Polonia que me decía lo mismo, que estaba cerrado todo y han estado meses y meses cerrados, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo ha sobrevivido esta gente? Sí, pero es que la verdad es que también el coronavirus, pues, no, como digamos, no empezó por la culpa del gobierno, ¿no? Esto empezó en todo el mundo, ¿no? Sabes si los gobiernos de todo el mundo tenían que hacer algo, tenían que tomar ese asunto en sus manos, ¿no? Y hacer algo. No sé, pues, como ya. Y la verdad es que también da igual, da igual que hubieran hecho, siempre alguien se iba a quejar, ¿sabes, no? Sí, eso es cierto, pero también es cierto que tú, como ciudadano de un país, tú pagas impuestos. Sí, tú cotizas, o sea, a ti, de tus salarios, si tú ganas 2.000 euros, imagínate, te quitan 4.000. Es un buen sueldo, la verdad. Está bastante bien. Pero bueno, es un ejemplo. Ganar 2.000 euros, imagínate, y te quitan 400, 500 euros. Se supone que ese dinero que te quitan es precisamente para cuando pasa algo malo que te pueda ayudar el gobierno, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay falta de empleo, no te dejan abrir, porque además no te dejan abrir porque el gobierno no quiere, ¿no? Entonces, qué menos que te ayuden o que se tomen otras soluciones, yo creo, ¿no? Sí, pero que ya, cuando se haya vacunado una gran cantidad de la gente, creo que abrirán, reabrirán los restaurantes, todo, ¿no? Y creo que todo a poco, y todo a poco, pues, empezar a volver a la normalidad, ¿no? Así espero, al menos, ¿no? Sí, no, totalmente estoy seguro de que así va a ser. ¿Y crees que...? ¿Qué te iba a decir? Ay, ¿crees que...? O sea, bueno, ¿crees que...? ¿Tienes conocimiento de si la tasa de paro ha aumentado mucho? No, no... Es que realmente, no sé. No lo sé aquí ya, no lo sé aquí ya, ¿sabes? Pero, por ejemplo, ¿tú has escuchado a Ángel...? ¿Tienes conocimiento de gente que se haya quedado sin empleo durante este coronavirus? ¿Conoces a alguien? Ah, bueno, eso sí, pues eso sí, sí, es verdad, es cierto que mucha gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? Que, no sé, todos los, no sé, de los fines, de los restaurantes, todos los camareros, cocineros, ¿sí? Sí, la verdad es que sí, se quedaron sin trabajo, pero no sé. Por eso me parece que aparecieron muchos nuevos lugares de empleo para, no sé, los envíos, ¿no? Para los envíos, porque ahora mucha gente pide las cosas por internet, ¿no? Que las tiendas físicas están cerradas, ¿no? Vale, pues aún esto, ¿no? El bloque, la gente que trabajaba en las tiendas físicas, ¿no? También perdieron el trabajo, ¿no? Pues sí, mucha gente ahora no tiene tu trabajo. Pues ahora lo mejor que se puede tener es tener la posibilidad de trabajar en líneas con la casa, en el ordenador, ¿no? Ya, es lo más seguro a día de hoy. Sí, es lo más seguro ahora. Realmente, pero ¿crees que eso se va a...? ¿Se ha venido para quedarse, crees, ese modelo de trabajo? ¿Crees que se va a insistir o crees que realmente es momentáneo, simplemente? Momentáneo... Bueno, pues momentáneo un poquito sí, porque cuando todo vuelva a la normalidad, creo que esta gente también tendrá que volver a trabajar normalmente en un edificio, no en la oficina, donde trabajaban antes, ¿no? Claro, eso es a lo que te voy. Si realmente a la empresa le sale rentable, ¿o qué crees? Porque la empresa puede mantener los trabajos vía online, si quiere, ¿no? Realmente. ¿Dices que sí es rentable para los trabajadores o para los empleadores? Para los trabajadores, claro. Para los trabajadores creo que... No, perdón, perdón, para los empleadores, para el jefe, digamos. Ah, bueno, pues para los empleadores creo que les da igual. Lo importante para ellos es que el trabajo haya hecho, ¿no? Que esté hecho. Se haya hecho, o si esté hecho. Sí, pero para los trabajadores creo que les sale mejor esto, ¿no? Que, ¿sabes? Pueden pasar el tiempo con la familia en la casa, pueden hacer lo que quieran, no sé. Pueden estar tumbados en la cama, rascándose la barriga a veces, cuando ya termina el trabajo, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues creo que para ellos eso es más rentable para los trabajadores, pero los emperadores, me parece, tampoco soy un experto de esto, pero me parece que les da igual eso, sinceramente, ¿no? ¿Cómo crees tú? Yo es que es algo que me he planteado muchas veces. Si realmente les sale rentable o no, porque por un lado, dicen, guau, es súper rentable para una empresa, porque no tienen que pagar el alquiler de un local, porque si trabajan desde casa, el alquiler de la oficina se lo ahorra. Pues creo que deben seguir pagándolo, ¿no? Todo el rato. Da igual si alguien esté dentro o no, pero creo que tienen que pagarlo todo el rato, ¿no? Pero ¿para qué van a tener oficinas? Si nadie trabaja en la oficina, ¿para qué van a tener oficinas? Sí, pero la verdad también es que nunca se sabe cuándo el gobierno va a reabrir. Vale, no, vale, pues en este caso no. Porque ellos deciden, ¿no? Vale, si en este caso no. Porque ellos deciden cuándo van a abrir. Sí, sí. Ese es mi punto, de que no sé si para una empresa rentable, que los trabajan... Porque luego, por otro lado, conozco gente que tiene como... Trabaja en esa administración de cuentas, que se llaman, de empresas, no son como administradores. Y tienen así como un cargo un poco más importante y me dicen que realmente a muchas empresas no les sale rentable, económicamente hablando, tener empleados o trabajar online por cuestiones de productividad. Como que la productividad es menor. Digamos que la gente... Sí, puede ser porque... Sí, porque la gente mientras trabaja en la casa pueden estar distraídos un poquito por lo que está pasando al herdedor, de ellos, ¿no? Que no sé... Pueden tener ganas de ver la televisión, algunos no resisten de eso, ¿no? Algunos no resisten de eso, ¿no? Pues... Sí, eso puede ser un poquito verdad, ¿no? Creo. Y también es que, por lo que sé, deben o incluso deben, ¿sabes? Suministrar a los trabajadores en los ordenadores, ¿no? Sí, claro, exactamente. Deberían de suministrar todos los gastos. Bueno, no solamente el ordenador, sino creo que también les tienen que pagar, o al menos se decía, la cantidad de electricidad que gastasen. Sí, ¿verdad? Por culpa del ordenador. O sea, se dijo eso, se quería hacer eso, pero ya era como muy difícil cuantificarlo. Entonces... Pero vamos, el material se lo tienen que pagar, claro. Entonces no sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto el es más económico. En muchas empresas se paga, se ahorran también el transporte, porque en muchas empresas pagan al trabajador el transporte también. Es decir... Bueno, pues aquí en Polonia, por lo menos, no pagan por el transporte, pero les dan a algunos trabajadores, a ver como coches, coches de empresa, ¿no? Incluso les pagan por la gasolina, ¿no? O no, por la gasolina. Por la gasolina, sí. Sí, por la gasolina. Y devuelven la cantidad de dinero que los trabajadores gastan en repostar el coche. Claro, sí, sí. Aquí es un poco así también, exactamente, como tú dices. Te dan un plus de dinero, pero hay en algunos casos que incluso te pagan el taxi, ¿sabes? Hay gente que viene de fuera que a lo mejor no trabaja en... No trabaja en... Aquí, o sea, imagínate, trabaja en el Madrid, pero no son de Madrid. Y vienen de Ávila o Segovia, que son ciudades más cercanas. Vienen en tren y el taxi del tren, desde el tren a la empresa, se lo paga la propia empresa, ¿no? De verdad, aquí no. Aquí creo que... Sí, aquí... No sé si aquí quisieras tomar un taxi para ir al trabajo, tendrías que pagarlo por ti mismo. Creo que nadie pagaría por ti, ¿no? Pues, si te dicen de eso, me has sorprendido un poquito, ¿no? Eso es muy diferente a lo que está aquí. Ya, el... Pero... Yo creo que sí, es un poco diferente. También depende de la empresa. Sí, depende mucho. Claro, pero por lo general, sí. Y nada. ¿Y cuándo crees que se dejará de utilizar la mascarilla? No sé. Últimamente he escuchado algo, no sé si es verdad o si solamente son rumores, pero algunos están diciendo que dentro de poco, incluso en varios días, el gobierno... el gobierno... va a anunciar que las mascarillas no estarán obligatorias, ¿no? No serán. No serán obligatorias, ¿no? Pero no sé cuánta verdad está en esto, ¿no? Pues... Pues no sé, ¿no? Pueden ser simplemente rumores, ¿no? Pues vamos a esperar a la información oficial, ¿no? del gobierno. ¿Y tú qué opinas? ¿Yo qué opinas? Sobre la mascarilla. ¿Crees que se debería de seguir usando? No, yo creo que cuanta... cuando se haya vacunado a mucha gente, ¿no? Creo que ya... se podrá renunciar a esto, ¿no? No sé, ya no debería seguir siendo obligatorio porque, ¿sabes? Tanta gente se ha vacunado que, ¿sabes? Eso podría ser, digamos... que lo ponga... que se la ponga a alguien que quiera, ¿no? No que todo el mundo tenga que hacerlo. ¿Y en tu caso, a ti te molesta mucho llevarla? A mí me molesta mucho, ¿no? ¿Te parece muy incómodo? Es que a veces cuando... No, a veces cuando... Por ejemplo, no sé cuándo monto en bicicleta, ¿no? A veces lo tengo así. A veces tengo una mascarilla, pero no la tengo en nariz, ¿sabes? En la boca se la me la mente, ¿no? En la boca se la mente, ¿no? Hasta aquí, más o menos, ¿no? Pues no me molesta mucho. Pero, pues... Por lo que he escuchado, los expertos dicen que incluso ponerse las mascarillas en el espacio público es sin sentido. Que eso no cambia nada. Dicen que eso sea obligatorio, que sería mejor si esto fuese obligatorio solamente en las tiendas, en los lugares cerrados, ¿no? Adentro. Pillas, ¿no? Y incluso... Creo que estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Creo que es mejor. No soy experto, pero eso es obvio, me parece, ¿no? Sí, ahí hay exactamente... Hay como investigaciones que dicen que realmente es inútil el uso de la mascarilla fuera, en el aire libre. Que no es efectivo, ¿no? Que sí que es efectivo cuando estás dentro, bajo techo. Incluso te voy a decir que un ministro de salud en Polonia, no sé si sigue siendo él, ¿no? Pero antes, cuando él era, dijo algo así, que las mascarillas no cambian nada, no ayudan, no ayudan a parar, expandirse el coronavirus, ¿no? Y después de varios días, después de esto, no sé, dijo que las mascarillas de ponerse las mascarillas iban a ser obligatorios, ¿no? Ya. Pues un poco... La verdad es un poquito contradicción, ¿no? Con lo que dico y con lo que hizo después. Ya. Es una... La verdad es que en sí todo el mundo... Todas estas cosas del coronavirus son como muy raras y no sé cómo describirlas como sin sentido, ¿no? Es como... Si lo piensas... El año pasado por estas fechas, el índice de casos era menor. El índice de casos de contagios por mayo. Este año es mucho mayor y sin embargo el año pasado no podíamos salir y ahora hay una libertad absoluta aquí. Sí, pues ellos ya no saben qué hacer, ¿no? No saben qué funciona. Sabes, hay... También hay... Hay expertos diferentes, ¿no? Algunos dicen que hagan así, algunos les aconsejan que hagan así, ya no saben qué hacer, ya no saben a quién escuchar y a quién no, ¿no? Así que... Ya, sí. No sé, algunos países... Algunos países, no sé, introducen... introducen así soluciones, algunos... algunos diferentes, ¿no? Y vemos que algunos funcionan mejor, algunos funcionan peor, ¿no? No sé, en Estados Unidos, por lo que sea, ahora hay mucha libertad, ¿no? Y... Pero la verdad es que también hay mucha gente contagiada ya, ¿no? No contagiada, vacunada. Vacunada también y contagiada también. Sí, sí. Y tú, en tu caso, me dijiste que sí que te ibas a vacunar, ¿no? Cuando pueda, cuando pueda, creo que voy a hacerlo, ¿no? Para la tranquilidad, ¿no? Para que me siente un poco... para que me sienta un poco más tranquilo, ¿no? Pero... ¿Y te da igual qué tipo de vacuna? No, es que no me da igual. Lo mejor es que me vacune de la mejor vacuna, ¿no? De la mejor empresa, ¿no? ¿Y cuál es esa? Pfizer, creo, ¿no? Pues no lo sé. No sé, por lo menos así dicen, ¿no? Sí, pero... Luego se escuchan... Al principio era Pfizer, luego también he escuchado que si la mejor es la otra, ¿cómo se llama? La de Moderna, también. Ajá. Que si... Yo he escuchado versiones de todo tipo. Pero lo que siguen diciendo todo el rato es que AstraZeneca es lo peor, ¿no? Y ya incluso... Sí, eso sí. Y ya incluso por lo que sea en algunos países... En algunos países han cancelado, ¿no? Vacunar... vacunar a la gente con AstraZeneca, ¿no? Porque decían que no sé qué eso era... eso era... no sé, dañoso, algo así, ¿no? La cancelaron. En Israel, creo que era, si no me equivoco. Y en muchos países más, creo. Sí. ¿En España sí? A ver... Sí, sí, en España aquí, de hecho, te vacunan con AstraZeneca. Sí. Dependiendo de la edad, te vacunan con AstraZeneca. A la gente joven creo que le vacunan con AstraZeneca. No sé, puede que... puede que eso realmente sea seguro, pero no sé, algunos dicen... Vale, pues... No digo nada, es que no soy un experto, pues no me gusta hablar sobre un tema en el que no sé nada, ¿no? Ya, bueno, hombre, a ver, pero... Yo tampoco sé nada, pero al final es una opinión. Siempre que muestras tu opinión se puede hablar, ¿no? Sí, tenemos democracia, ¿no? Cada... y, ¿sabes? Y la libertad de expresión. Realmente cada puede decir lo que quiera, incluso... incluso si... si no supiese de nada, nada de algo. Ya, no, por eso que... No, como se suele decir, mientras se hable con respeto es suficiente. Sí, eso es lo importante, mientras se hable con respeto, porque algunos incluso... ¿sabes? Mejoden la gente... Mejoden la gente que sabes... Si expresan sobre algún tema, vale, muy bien, pero sí respeto que sabes, no. Que hablan de algo, pero no quieren escucharles a todos, ¿no? No quieren escucharles a los demás, ¿no? ¿Qué quieren decir? Ya. Tú, cuando te pasa eso, ¿qué haces? Pasar de ellos, ¿les haces caso? ¿Discutes o no discutes? Discutar a veces depende... Depende de con quién, ¿no? Pero creo que realmente en la mayoría de los casos no quiero seguir hablando con esa persona, ¿no? Que me... Que no me deja hablar, ¿no? Que me interrumpe todo el rato, me jode mucho, ¿no? Que me interrumpe todo el rato, Que me interrumpe todo el rato, ¿no? Que me interrumpe todo el rato,